Contale un poquito a la gente de qué se trata la historia del hombre que le sonrió a la muerte. Es, digamos, existió un movimiento 14 de mayo, era un movimiento nacional, político. Paraguay vivió, no se caracterizó por tener gobiernos democráticos, siempre estuvo acostumbrado a gobiernos autoritarios, desde sus orígenes. En el 47 se produjo una de las revoluciones más sangrientas y donde las consecuencias fueron las más trágicas que hicieron que 400.000 personas se exiliaran, que se escaparan de Paraguay y la mayoría se erradicó en la Argentina. A partir de ahí empezaron a agruparse los exiliados tratando de volver y recuperar la libertad de su pueblo, la democracia, y derrotar al dictador. Bueno, así se formó este movimiento 14 de mayo, donde participaron gente que acá todavía existe, por ejemplo, quien fue el que me indujo a escribir este libro cuando me contaba estos hechos, que fue Rubén Ayala Ferreira, un periodista a quien respeto mucho y aprecio, Carlito Madeler, participó, Clédici, entre otros, unos cuantos de acá a la zona, que fueron los que participaron. Y era en pasión, eso era pasión, era sueño, era pasión. Y quizás yo lo veo así a la distancia, porque es muy fácil analizar la cuestión a la distancia, mucha improvisación. Poca logística. Claro, poca logística, mucha improvisación, mucho sueño, mucha valentía. Y mucha infiltración, vamos a decirlo también. Sí, sí. Mucha infiltración del régimen. No, obvio. Que tenía agentes de inteligencia. Los paraguayos eran, el régimen paraguayo era especialista en espiar, no solamente afuera, sino adentro del Paraguay, conocían todos los detalles. Es decir, que cuando ellos estaban cruzando para invadir el Paraguay, ya venían las lanchas, las metrallaron a unos cuantos, y a los otros los detuvieron, apenas desembarcaron. Bueno, yo separé esa historia, todos los personajes de ficción, y separé la fecha a este grupo, y que ellos desembarcaron, digamos, antes de Jardín América, fueron y desembarcaron en el Arroyo Pirapó, en la desembarcadura del Arroyo Pirapó, y ahí caminaron hasta la cordillera de San Rafael, y a partir de ahí iban a desarrollar toda una actividad guerrillera de tipo foquista, porque el que era especialista en guerrilla era este argentino, que era un sociólogo, que yo saqué también de un personaje que estuvo por acá, y que conocía mucho de cómo funcionaba la guerrilla, cómo llegó al poder Mao Zedong, cómo llegó Fidel Castro, analizaban la reacción del imperio, ahí en el libro yo veo todas las ocupaciones que ha hecho Estados Unidos y todos los países de Latinoamérica durante tantos años, que uno se da cuenta de que, de democráticos Estados Unidos, lo único que tiene es la palabra, ellos son muy democráticos para ellos, pero no para el resto de los países. Y bueno, y a partir de ahí se produce el enfrentamiento armado, y todo el desarrollo tiene mucho de relaciones humanas, de lo que son las lealtades, los comportamientos, la decisión al extremo, y también tiene que ver mucho la traición, que no puede estar ausente en este tipo de movimiento, desde adentro, y bueno, y que causa la... Bueno, vuelven algunos, otros no, como todo movimiento guerrillero, estas características, pero qué sé yo, creo que hay que leerlo para entender, porque... Por supuesto. Yo escribo mejor de lo que hablo, me parece. No, no, en absoluto. La historia es verdaderamente apasionante.